Y el Latin Grammy va para... Vida de Rico, Edgar Barrera y Camilo. ¡Ay, su madre! ¡Venga, yo agarro! ¡Es guitarra, hermano! ¡Qué vaina tan buena! Buenas noches para todos. Feliz de que Cani me entregue otra vez mi Latin Grammy, el antinomio lo entregó ella. Quiero que los presentes todos tú esta noche. Cani, gracias. Quiero darle las gracias a Edgar, que es mi hermano con quien hemos visto, nacer ideas... Ideas elementales. Que es tan bonito, que somos tan fanáticos de eso, ¿no? Es guitarra. Quiero darle las gracias, primero que todo a Dios, porque la creatividad viene de Él. Darle las gracias a mi esposa, que esta canción la soñó conmigo. Darle las gracias a mis papás, que están aquí sentados esta noche, que me da muchísima felicidad que me acompañen. Darle las gracias a Montaner, a mi familia de Chomano, a Afo, a Alex, a mi familia de Sony, y celebrar que esta canción es una exploración de quién soy, de mi raíz. Y los invito a todos a que nos sintamos cada vez más orgullosos de quiénes somos. ¿Verdad, Guitart? ¿Qué dices? No, no, ya lo dijiste todo. Cami ya lo dijo todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.